Están preguntando cuál es el link de YouTube para enviarlo a las torres. El link es el que aparece con mi foto. Así que, para que se masifique nomás. Sí, ¿lo reenvió a la torre o lo envió? No, estoy viendo que aparece. Hola, hola, ¿cómo están? Ahí sí, ahí llegó. Ahí sí. Gracias. 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 Muy bien. Vamos a dar inicio. ¿Me escuchan? Sí. Sí, se escuchan. Ya, perfecto. Vamos a dar inicio, cierto, a nuestra presentación, nuestra segunda instancia de presentación de las listas que se presentan para hacer el comité de administración de nuestro condominio. Así que les damos un saludo, cierto, a todos los vecinos que se van sumando, a los que ya están conectados y esperamos que también sea una instancia de poder compartir con cada uno un poco las visiones que tienen las listas en cuanto a su metodología de trabajo, a sus opciones de cómo ir avanzando en este formar comunidad acá en nuestro condominio. ¿Ya? Así que vamos a darle paso a que la lista A pueda presentarse, como lo hicimos también la vez anterior, de presentarse de forma más personal, saber de qué torres son, si están trabajando actualmente, etcétera. ¿Ya? Así que dejo con ustedes a la lista A. Buenas noches, vecinos. Buenas noches, voy a presentarme yo, al comienzo digamos, mi nombre es Víctor Ávila, yo fui delegado de mi torre, la Torre L, tengo formación o estudio en telecomunicaciones, energías renovables, y me desempeño hoy en día como microempresario, tengo un restaurante hace 10 años, bastante cerca de acá, unos 3 kilómetros, y bueno, llegué al comienzos del proyecto acá en la Torre N, fui uno de los primeros en habitar esta torre, y en ese entonces vi la necesidad de que había muchas cosas deficientes en la parte de atrás, digamos, porque estábamos llegando hace poco los nuevos vecinos, y bueno, esa fue mi motivación para incorporarme como delegado de mi torre. Después, después, fue posteriormente Damaris, y actualmente es Luis. Entonces, todos los 3 tenemos más o menos un tiempo participando en la comunidad, y sabemos más o menos las necesidades. Eso básicamente, porque la última reunión ya la presentamos, entonces vamos a ser un poco más breve. Gracias, gracias. De profesión administradora de recursos humanos, me desempeño en el departamento académico, coordinadora, asistente de coordinación docente, trabajo full con los docentes en general, con algunos que otros alumnos, alumnos ayudantes, generalmente. Como dice Víctor, también fui parte de los delegados, la verdad que bien entusiasta en ese periodo, tuvimos varias actividades, y una de ellas, como comentaba la vez anterior, me encargué, me hicieron partícipe también un poquito en el comité, y ahí participé haciendo afiches, sobre todo en la tenencia de responsable de Mascotas, también en la buena convivencia. Hacíamos como unas pequeñas campañas, no sé, a lo mejor puede que les haya llegado alguno de los afiches que dicen, tengo dos hijos, uno de 26, uno de 18 años, uno estudiando, otro ya trabajando. La verdad que estamos con todas las pilas puestas, y bueno, ahora está Nicolás, Luis Nicolás, perdón, Luis Nicolás, que está de delegado. Los tres de la Torre N, falta Jaime, pero está trabajando, él es de la Torre N. Hola vecinos, bueno, con presentada María y soy Luis, llegué acá al año 2019, Trabajo en la Universidad de Concepción, en el área oceanográfica, en el Departamento de Oceanografía, en la Facultad de Ciencias Naturales, y bueno, actualmente soy delegado de la Torre, y conformando la lista, junto a mis compañeros, Jaime, Víctor y Darán, así que estamos con toda la energía para poder seguir y a ver si podemos contribuir a la comunidad. Bueno, Jaime no está en este momento. No, es que él también fue delegado de la Torre. Sí, Jaime igual fue delegado de la Torre, así que también... De la Torre M. De la Torre M. Así que tiene experiencia, y también fue parte de la anterior propuesta que nosotros tuvimos también como lista. Eso, muchas gracias. Muy bien, agradecemos a la Torre... Perdón, a la lista A por su presentación. Invitamos a la lista B también a quien pueda presentar a su posible directiva. Ahora sí, ¿se escucha, Guille? Ya, perfecto. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Catherine Molina, soy propietaria en la Torre D, de perfección soy enfermera. Llevo bastantes años de experiencia, actualmente trabajo en el área de salud, pero en una empresa privada como jefa del área de salud y bienestar. Obviamente he tenido hartos desempeños en otras áreas. Muchas de las personas que residen acá en este condominio me conocen por mi expertise en el tema de subsidios habitacionales. Y también, obviamente, en el rubro de inmobiliario. Soy mamá, tengo un hijo, pertenezco también activamente en el Colegio Mijo, el Centro General de Padres. Obviamente, cosa que llevo con mucho orgullo, porque sé que hoy en día cuesta un poco motivar a la gente que participe en este tipo de actividades. Así que los invito a conocer a las otras dos personas que conforman nuestra lista B, que son dos excepcionales mujeres, Daniela y Patricia. Así que le doy la palabra a Daniela para que se pueda presentar. Muchas gracias, Katy. Bueno, como les decía, mi nombre es Daniela Valmírez. Soy propietaria de Nila Torre K. Vivo acá desde que se empezó a crear proyectos en el 2019, mayo. Y ya estarían tres añitos en este mes. Así que he participado tanto de la primera lectiva como esta segunda, en la cual aún sigo participando como presidenta del condominio. La verdad me sigue motivando el hecho de trabajar para la comunidad por temas de que sé que todavía faltan muchas cosas por concluir, por seguir mejorando. A modo personal, soy profesora, trabajo en el área de salud, como también trabajo en el área de aula, con proyectos particulares. También soy microempresaria con una empresa familiar, de la cual hago parte de la administración. Y llevo todo más o menos la igual la contabilidad de lo que conlleva llevar una empresa familiar. Más que nada ustedes ya me conocen, saben más o menos los que hemos trabajado, tanto con la directiva anterior como la que ya salió y en la que yo aún sigo siendo parte. Y la verdad, siguiendo con la motivación de trabajar para esta tan bonita comunidad. Gracias. Nos dejamos con Patricio. Gracias. Hola, buenas noches vecino. Mi nombre es Patricio Lagos, vivo en la Torre I. Más o menos unos dos años y medio, no recuerdo cuando llegué, como en el 2019. Y vivo con mi hija de 12 años. Trabajo en una empresa de ingeniería y construcción como analista de reclutamiento de profesión agente comercial. Estamos con muchos incendios allá para el norte, así que estamos un poquito ocupados. Con todas las ganas de trabajar por la comunidad. Así que aquí estamos para ustedes. Gracias. Muy bien. Vecinos, como reitero la vez anterior, no queremos, no preparamos nada. Así que como para mostrarles de imágenes, solo comentarles, en este caso, que tenemos todas las ganas de integrar el comité, de hacer trabajos en bien de toda la comunidad, de todos nosotros. A ver, en este caso, como lo repetí en varias oportunidades anteriores, lo importante es tratar de difundir, y esa es la palabra yo creo que clave, difundir, en este caso la ley de copropiedad. Mientras más sepamos de la ley de copropiedad, de todos sus cambios que son bien relevantes, podemos hacer muchas cosas, muchas, muchas, muchas. Una de nuestras preocupaciones es el tema de la seguridad, que está contemplado también, y nosotros tenemos que reevaluar todos los perímetros que están vulnerables, cómo se puede mejorar, y eso lo queremos hacer con la ayuda de todos los vecinos. Por último, no sé, una de las cosas que podrían ser más concretas, que podemos en este caso decir que queremos hacer, y que es que cada integrante de cada torre participe, por lo menos una, si no es el delegado, alguno de los vecinos, que nos puedan dar sus opiniones de cómo mejorar el tema de seguridad. Yo creo que la clave es también difundir todo lo que está, lo que está, lo que se puede hacer, todo lo que está en la ley de copropiedad, tenemos que difundirlo, integrar a toda la comunidad, a los niños, a los adultos mayores, mientras más personas, yo sé que el 100% no va a participar, pero sí, dentro de la torre, tienen que, ojalá, la mayor de las partes que pueda participar, todo lo que queramos proponer, va a ser mejores resultados. Pero yo creo que la pieza clave es el conocimiento de lo que nosotros, dónde estamos, y qué cosas podemos hacer, y qué cosas no podemos hacer. Yo creo que por ahí va la base. Hola vecinos. Bueno, quisiera recargarle algo que hablamos en la reunión pasada, para las personas que no estuvieron presentes, nosotros seguimos con la convicción de crear una junta vecino, para poder postular a proyectos, para poder también dar certificado de residencia, para que no tengamos que estar dependiendo de otro condominio, y también, por qué no, trabajar en conjunto con otras comunidades, asociarnos con ellos para poder postular a proyectos más grandes, donde se pueda beneficiar todo el sector. Por ejemplo, acá en el sector, no sé si se han dado cuenta, pero tenemos problemas serios con el envío. Eso se arrastra porque, como han habido proyectos sociales, obligan al envío que haga obras civiles, porque son una empresa que presta los servicios, y los presionan para eso. Entonces, ellos también, por un tema de costos, tratan de no realizarlo. Entonces, también se podrían postular a proyectos de ese tipo, para que mejoren acá el sector, la parte de conectividad, porque si se dieron cuenta, en el paso bajo nivel, a donde está el tren, este año hemos tenido problemas con el agua, por la lluvia, que es derivado de lo mismo. También hay que informarse de qué proyectos vienen más adelante. Por ejemplo, yo ya sé que al lado hay un proyecto también social, donde están las canchas, y está proyectado también la costanera. Lo más probable es que a lo mejor la costanera, por la congestión que tenemos en las mañanas, por los vehículos, a lo mejor lo van a acelerar el proyecto, lo van a tener que realizar más rápido. Y eso también hay que informarse y poder participar con las otras comunidades, si es que son beneficiosos ese tipo de proyecto o no. Y esa es la manera de trabajar en conjunto y asociado con los demás. Entonces, por ahí queremos trabajar también. Y bueno, en cuanto al condominio, más que nada yo creo que trabajar con harta transparencia, ordenar las cosas que faltan, por todo el tema de la contingencia del COVID, no se pudo a lo mejor trabajar de buena manera, pero que cada persona sepa su tarea hacer, para que nosotros también como comité podamos enfocarnos, digamos, en cosas que son más relevantes para la comunidad. Como por ejemplo, lograr tener una junta vecina. Y así otras cosas que son de importancia. Y como último, y reforzar lo que dice Víctor, como les mencionaba, yo trabajo con docentes, y tengo también la fortuna de tener varios docentes del área de construcción, y ellos también me han informado del tema de la Junta de Vecinos, y todos los proyectos que podemos optar. Uno de ellos me comentaba, me dice, ¿sabes que acá tú tienes muchas áreas de verde maravillosas que se pueden aprovechar más? También hay proyectos para eso, pero el tema, ¿cuál es? ¿Cuál es lo fundamental? Es que se organicen. Esa es también otra parte que tenemos que hacer, organizarse. Cuando una comunidad está organizada, pueden sacar muchos proyectos. Y en este caso, me decía, lamentablemente, yo veo, porque él también, dentro de sus funciones, él apoya dentro de su condominio a participar en proyectos, y lamentablemente cuando las personas o las comunidades no se organizan, se pierden los proyectos. ¿Por qué? Porque los dineros están, pero no se puede optar por la falta de organización. Y ese es un tema que queremos también realizar acá, y yo creo que podemos hacer muchas cosas, pero tenemos que organizarnos, también hacer la junta de vecinos, como dice Víctor, pero tenemos que reactivarnos, como lo mencioné varias veces, y a toda la comunidad incentivarla. Yo sé que el tema de la pandemia a todos nos alejó un poquito de las personas. Pero tenemos que, yo sé que es un trabajo que a lo mejor nos va a costar más, pero las ganas están, y hay muchas cosas que podemos hacer por la comunidad, y en beneficio de todos, hasta los niños, ancianos, todos, y nuestros mascotas, que siempre están ahí. Muy bien, agradecemos entonces a la lista A por presentarnos sus ideas, y de cómo poder trabajar para nuestra comunidad. De igual forma, a la gente que nos está viendo, pueden dejar también sus preguntas o comentarios en el chat, así que ahí también los vamos a leer después. Invitamos ahora a la lista B, a que también puede hacer presentación de su idea, su forma de trabajo, etc. ¿Ya? Bueno, voy a partir yo, a petición de nuestro grupo, de lista, la verdad es que como nosotros somos propietarios de acá, estamos tratando de escuchar siempre a los vecinos. Acá tanto Katherine como Patricia han recibido comentarios, propuestas, de parte de sus mismos vecinos, y bueno, desde mi punto de vista también como parte de las directivas anteriores. Nuestra propuesta es más que prometer algún proyecto grande, como se hizo en una oportunidad, es que nosotros lo que pretendemos es mejorar los reclamos que hemos tenido desde esos mismos puntos de vista de los vecinos. Me refiero a que han habido reclamos de todos nuestros vecinos por temas de poca iluminación, del tema de jardinería, del tema de las mascotas. Y en base a esos puntos de vista, nosotros lo que queremos es tener los puntos de vista de los vecinos, escuchar a los vecinos para, si necesitan que las cosas mejoren en acuerdo a multas, a sanciones como directiva, que lo podamos hacer. La vez pasada mencionamos mucho el tema de mejorar nuestro reglamento por propiedad, que eso es un punto fundamental para seguir haciendo cualquier tipo de trabajo, ya sea nosotros como directiva, o para la directiva que va a tener tanto Víctor como Lista, como nosotros como Lista B. La verdad que nosotros, en temas de mejoramiento, queremos escuchar a los vecinos en temas de... Perdón, disculpen. Bueno, seguir con las mejoras, continuar con un proyecto que está al pendiente, hay un proyecto pendiente que los delegados anteriores han solicitado, que es sobre todo el tema de iluminación, las entradas de cada torre, el mejorar el tema de las verdes, por ahí la Vista A mencionó el motivar a los vecinos a ver que nosotros, en mi torre particularmente, y en algunas torres se han agrupado para hacer mejoras ante jardines. En nuestro caso, como torre acá, hicimos una mejora, tuvimos donaciones de nuestros mismos vecinos, y eso igual es motivar, queremos trabajar con los delegados, trabajar con cada torre para ir viendo sus propias necesidades como torre. Yo sé que igual hay hartos problemas de comunicación entre vecinos, independiente de la torre que sean, entonces trabajar con ellos a través de la comunicación y el mejoramiento de nuestra comunidad. No sé si Katy quiere agregar algo a estas propuestas que les mencionamos. Muchas gracias, Dani. Yo, obviamente, quiero complementar los mismos puntos que Daniela estaba mencionando, que son puntos que los tocamos en nuestra reunión de la semana pasada, y yo creo que hay, obviamente, brechas importantes que superar, y la primera de ellas es la comunicación. Yo creo que igual nos hemos visto, obviamente, afectados bastante por la pandemia, porque no se comunica, o sea, no se, obviamente, podía tener una comunicación efectiva, y la verdad es que cada uno, la vivencia, obviamente, personal, nos empezamos un poco a desligar de la preocupación de nuestro entorno, de nuestra, obviamente, comunidad, y eso hay que volver a retomarlo, o sea, nosotras como lista queremos crear todas las opciones que esté, obviamente, dentro de nuestro alcance, o las propuestas que ustedes puedan considerar, obviamente, como comunidad, para que la comunicación jamás falle, ¿ya? O sea, que a través de esa misma comunicación podamos tener una participación, a lo mejor, como decía, no del 100% de los vecinos, porque es difícil que todos lo puedan hacer, pero sí de una cantidad, obviamente, importante de familia. Y también integrar. E integrar, obviamente, a nuestra vecindad. Tenemos, obviamente, muchos condominios en nuestra misma avenida, que de repente tienen las mismas limitancias que tenemos nosotros. Yo creo que en eso, obviamente, hay que apoyarse, y en conjunto con las informaciones, convenios, beneficios, que todos, obviamente, podamos ir obteniendo un poquito de información, podemos hacer una mesa de trabajo bastante, obviamente, importante, y que finalmente conlleve a que trabajemos de una misma línea, y así la misma información que tiene el condominio, tal vez, desde el principio de esta avenida hasta el que tiene el final, la tengamos, obviamente, entre todos. Yo creo que entre ambas listas tenemos muy buenas ideas. Yo siento que no hay ninguna de las dos listas que lo vaya a hacer mejor o peor, al contrario. Son todas muy buenas propuestas, pero sin duda, todos queremos, obviamente, conectarnos con ustedes y hacer saber en qué cosas, obviamente, queremos intervenir, cuáles son, obviamente, nuestras como visiones de los mismos reclamos, solicitudes o comentarios que han hecho entre ustedes mismos, y estamos tratando, obviamente, de responder una a una las preguntas y consultas que a nuestros ojos y a nuestros oídos se han hecho, obviamente, de manera más repetitiva o más frecuente, porque sabemos que si se repiten es porque algo está sucediendo. Así que no podemos soñar, obviamente, con grandes cosas, porque tenemos que ir de a poco, tenemos que ir integrando, obviamente, volver a las asambleas, volver a participar, a comunicarnos, y yo creo que esa va a ser como una de nuestras primeras misiones y de las más grandes, que es poder incentivar, cautivar, y también, obviamente, que los vecinos vuelvan a participar. Así que, eso, yo creo que seguir redundando lo mismo está de más. no sé si, obviamente, tendrán dudas, consultas, y como dijo Guille, escríbanlas por el canal de YouTube, porque estamos esperando, obviamente, sus preguntas para poder responder sus inquietudes. Muy bien, agradecemos a la lista B también por su, por sus comentarios y su idea a trabajar. Voy a hacer lectura de algunas preguntas o comentarios que llegan para, para ambas listas, ya, entonces, primero, la idea es que responda a la lista A y luego a la lista B. ¿Ya? Entonces, el primer comentario que dice, buenas noches, ¿qué posibilidad existe de que a los niños se les destine un espacio para jugar a la pelota? O etcétera. Un juego quizás en general. Hola vecino, gracias por el tiempo, por su pregunta. Mire, a lo mejor va a ser un poco redundante, pero tenemos que evaluar las áreas que posiblemente se puedan utilizar para algún, definir un tipo de juego haciendo lo que sea, pelota, tenis, no sé, algo que sea, que no interponga tampoco la tranquilidad de los vecinos. Si bien tenemos hartas áreas verdes, donde la más extensa es al final donde está la OPQ, pero eso tiene que ser una evaluación. Ver que no vaya a dañar una, la área verde, otra, el ruido molesto hacia los vecinos, y ver de qué forma lo podemos hacer. Yo lo invito al vecino que nos dé alguna sugerencia dónde lo podemos hacer y cómo se puede hacer. Porque así, uniendo ideas, a lo mejor podemos sacar algún fruto de esa pregunta que él hizo. O vecina, no sé qué es lo que es. Permiso, ¿puedo intervenir? Sí. Lo que pasa es que cuando yo fui delegado de mi torre en el primer año, yo mencioné una idea, que, bueno, es mi idea personal, no sé si la compartirá el resto de mi lista, pero en ese entonces, si logramos hacer una junta de vecinos, la idea era poder posturar un proyecto para hacer una mini cancha de baby football. Porque por las dimensiones que tiene el condominio nos va a permitir hacer una cancha más grande. Y obviamente tiene que ser con rejas porque el problema que tenemos hoy en día que, por ejemplo, al lado de la Torre N de nosotros, y me imagino en la OPQ también al lado de allá, que cuando los niños se ponen a jugar, lamentablemente los pelotazos retumban toda la estructura del edificio y se sienten en los departamentos incluso hasta el cuarto piso. Entonces, es complicado hacer una cancha, digamos, sin una protección para que absorba por lo menos los golpes de las pelotas. Y eso, pienso yo, se podría a lo mejor trabajar en ese camino para hacer una mini cancha que sea solamente para distraerse un rato o jugar con niños más pequeños y entender que es una mini cancha no para jugar un partido con 20 personas. Bien, la lista B. Ahí sí, perdón. Bueno, con respecto a la pregunta, yo creo que lo más sincero es que estos temas son súper importantes. Yo quiero sumar, obviamente, el tema de los espacios para los niños junto con otra pregunta que hicieron la semana pasada que es el espacio obviamente para la mascota. O sea, yo creo que todo ser, todo niño, obviamente necesitamos espacios para diferentes cosas como el paseo para los perritos, como que los niños quieren jugar a la pelota, algunos quieren patinar, otros quieren hacer otros tipos de actividades y eso definitivamente yo creo que no es una decisión que pase por nosotros en su totalidad, sino que hay que integrarlo a la comunidad, hacer las consultas entre nosotros mismos como vecinos realmente qué queremos proponer, qué queremos hacer, dónde queremos obviamente esos espacios, porque tal vez existan algunas personas que les incomode que se utilice la totalidad de los espacios para que los niños puedan la pelota, como a lo mejor la mayoría de los vecinos puede decir que no, pero sin duda uno de los temas más importantes que tenemos que tratar y uno de los puntos que también se tocó la semana pasada como mencioné y tal vez tengamos el espacio disponible, pero tenemos que obviamente llevar una conversación entre la comunidad. Perfecto, otro comentario que nos llega también dice, no se ha hablado del cuidado del césped y las paredes, ¿qué medidas tomarán con respecto al poco cuidado que dan los niños y por ende sus padres al apoyar el destrozo de pérgolas, paredes y césped? Lista A. Bueno, con respecto al área verde, bueno, aquí hay que entender que lamentablemente todos tenemos personalidades distintas, situaciones distintas como familia, entonces nunca se va a poder satisfacer las necesidades de todo el mundo, hay que tomar el parecer a todos y tratar de buscar lo que sea más conveniente en conjunto, en ese sentido es difícil la respuesta porque siempre los niños o en caso de la mascota van a querer utilizar la área verde, lo que sí se puede hacer yo creo es recalcar con informativo de que como decía Damari en la reunión anterior, que la gente tenga clara sus responsabilidades y sus derechos también, entonces sabiendo eso se puede también después en una segunda etapa intentar a lo mejor sacar multas si es necesario o ni siquiera multas a veces puede ser una advertencia por ejemplo yo no me gusta hablar de mi vida personal pero yo vivía en otros países ¿ya? en España, Francia y Brasil entonces conozco esta realidad y de repente hay soluciones que no no la he visto acá por ejemplo con el respecto me voy a cambiar un poquito de tema pero para que entiendas con respecto por ejemplo a los estacionamientos siempre ha sido un problema eso entonces se pueden hacer cosas que no son multas pero sí de cortesía por ejemplo tú puedes poner una multa en el auto advirtiendo de que está mal estacionado que tiene que dejar a lo mejor un espacio decirle por qué razón notificarlo y después ya proceder a multar lo mismo podría hacerse en este caso hablar con el vecino o vecina explicarle la situación como advertencia si no entiende lamentablemente hay que multar porque no se puede hacer de otra forma tienen que respetar el reglamento porque tienen que entender todo el mundo que vive en comunidad entonces lo que a mí me puede a lo mejor no molestar al vecino sí le puede incomodar entonces hay que tratar de vivir en armonía perfecto lista B disculpa Guillermo bueno con respecto a la pregunta del cuidado del césped y las paredes bueno ahí como lista concordamos con con Víctor de que esto igual pasa sobrepasa el a lo que puede hacer una directiva ya en cuanto cursar muchas multas porque muchas veces son niños que andan solo jugando entonces uno no puede cursarle una multa a un niño que no está con un adulto supervisando entonces en base a eso es muy difícil hacer una una multa o que los vecinos dejen una constancia de quién le está haciendo daño a la pared o al área verde concordamos que en ese sentido hay que hay que ser bien empático nosotros hemos tratado tanto como delegados de ser bastante informativos en cuanto al cuidado de nuestra de nuestra comunidad ya lo que podríamos como proponer para quizás en algún futuro colocar letreros que sean para no no molestar la el la propiedad que si bien es una pared que está externa esta pared colinda con dos viviendas dos viviendas que a muchas muchas personas el sonido del pelotazo que no son pelotazos tan suavecitos como que los niños le golpean con todo el poder de sus fuerzas para hacer un gol pero claro ese ruido es bastante molesto para ellos y quizás comentar con algún letrero el cuidado de esas paredes de esos muros que no son no son un muro colindante a un sitio ni a un patio casero sino que son son paredes que colindan a viviendas directamente a dormitorios donde uno interrumpe el descanso o el día a día de un vecino ya nosotros como propuesta podríamos ver colocar letreros en cuanto al al césped eso se va matizando porque uno puede hacer todas como directiva puede hacer todas las mantenciones a las áreas verdes pero insisto si un si un niño juega sin supervisión de un padre o de un adulto que que evite hacer daños tanto al césped al quincho a las pérgolas es muy difícil controlar esto en ese sentido nosotros como directiva y como comunidad la verdad es que pedimos total solidaridad con los mismos vecinos con esos padres de familia que si bien los niños están dentro de un recinto privado seguro uno nunca sabe los accidentes que puedan causar tanto a terceros como a ellos mismos la verdad es que en ese sentido solicitamos harto solicitaríamos bastante apoyo hacia ellos y a la misma a la misma comunidad para poder avanzar en esta cultura de no no entorpecer o no no molestar el el metro cuadrado de cada cada vecino eso perfecto acá hay otras preguntas voy a tratar de dejarlas todas en una o más que en una quizás decirlas tres al mismo tiempo dice lo siguiente se ha pensado construir un techo para el quincho para dar más uso a esos espacios definitivamente no se puede hacer asado en los balcones y hay un comentario que dice que generalmente el pasto del sector de las torres OPQ siempre está muy mal cuidado que generalmente hay que hacer enviar mil correos para que se haga la mantención lista A lista B empezamos con lista A bueno vecinos bueno en cuanto a la consulta o sea la pregunta en realidad existe la posibilidad de hacer un techo para el quincho primero tenemos que ver si tenemos los recursos para eso en realidad que todos los vecinos participemos y ver si podemos juntar hacer esa inversión es una tarea bastante cuesta arriba ya hay problemas para coordinarnos o ni siquiera poder reunirnos o saber si existe un delegado para una torre y plantear un proyecto así de esa envergadura ya son palabras mayores en general existen bastantes como podría decirlo dificultades para hacer ese tipo de proyectos así que es una buena idea como nosotros como lista lo encontramos bastante bueno cerrar ese espacio daría un uso ya tanto en invierno pero los recursos en este momento yo creo que no existen no están para poder hacer en cuanto al cuidado de las áreas verdes creo que ya hace un tiempo hicimos una reunión con los delegados y los delegados son presentes junto al administrador y ahí se comentó el tema de las áreas verdes y eran principalmente porque el que estaba a cargo de las áreas verdes estuvo con licencia hubieron algunos problemas personales y no pudo hacer sus tareas de a poco se han ido comprometiendo a los demás trabajadores que colaboran acá en el condominio para poder llevar a cabo esa tarea y llegar adelante así que si existe pasto o que esté en malas condiciones lamentablemente nosotros no podemos dar una solución en este momento como lista pero si podemos comunicarlo al administrador y presionar para que los trabajadores colaboren y nos puedan ayudar a mantener nuestras áreas verdes para complementar un poquito lo que dice Luis Nicolás nosotros en realidad una de las cosas que sí también la teníamos en mente es el tema de los quinchos sacar mayor provecho de ello pero como dice él es un monto yo creo que por ahora se tiene que evaluar y además es incómodo mi hijo yo le hice ahí su cumpleaños en octubre para los 18 años y fue súper incómodo haciendo que yo estoy cerca de ahí porque estaba acá en la OPQ aquí está el fondo y la ida y venida al baño es un problema había un viento en octubre había un viento horrible ahí yo creo que es un gran proyecto pero eso también yo creo que va también incluir un tema de servicio higiénico porque eso de andar y venir imagínense de otra torre no sé de acá de la L el trayecto es largo y la verdad que es muy incómodo pero todo eso sí lo teníamos también dentro de nuestras propuestas pero es un proyecto grande y yo creo que tomando lo que decía Víctor el tema de la junta de vecinos así podemos yo creo que postular algún proyecto y eso ahí yo creo que nos resulta ahí tendríamos mayor recurso para hacerlo sí porque hay que habilitar el espacio en su conjunto o sea con baño con todo lo necesario porque no es solo techar hay que ojalá con calefacción con todo lo necesario para que se pueda la comunidad reunir y ese sería un espacio que lo podríamos utilizar para varias funciones igual sí quisiera recalcar un tema yo en lo particular como delegado pude vivir también una experiencia donde tratamos entre todos digamos en ese tiempo yo planteé la idea de que pudiéramos por ejemplo cerrar el perímetro reforzarlo en ese entonces porque había posibilidades de robo de hecho tuvimos robo para abaratar costos que lo hiciéramos entre nosotros mismos lamentablemente estamos en una sociedad bastante individualista y por la misma el nivel socioeconómico del condominio es difícil motivar a las personas porque hay cosas que a lo mejor podríamos hacerlas perfectamente entre nosotros como vecinos comprando los materiales y nosotros ejecutando la obra que hay veces hay cosas que son simples pero lamentablemente ahí desaparece todo el mundo lo mismo pasó con las mantenciones por ejemplo de los cercos eléctricos igual se podía haber hecho entre vecinos y tampoco nunca se completó porque nadie colabora a la hora de que se necesita entonces es difícil por ese lado abaratar costos y poder acelerar a lo mejor algún proyecto pero lamentablemente es así o sea nos toca digamos hacerlo todo en forma colectiva y repartir digamos el costo de ese proyecto pero si fuéramos todos más empáticos con los vecinos y entender que las necesidades de otros vecinos a lo mejor no son tanto las mías pero si yo le colaboro a él él también en algún momento me va a colaborar a mí podríamos a lo mejor abaratar costos y hacer mucho más cosas por la comunidad pero lamentablemente es así por eso lo invito a que se involucren más y piensen más de repente en el vecino y en hacer cosas para todos eso solamente perfecto lista B ya aquí van varias preguntas en una bueno con respecto al tema de los quintos yo creo que a todos nos gustaría tener quintos obviamente que tuvieran ventanas puertas tetos baños pero hay aquí un punto en común y yo creo que a lo mejor todos estarán de acuerdo y es que hay recursos disponibles pero tal vez no lo suficiente obviamente para abarcar tantas ideas y tantas cosas yo creo que nosotros tenemos que ser súper concretos en obviamente el trabajo que vamos a hacer y de eso van a haber dos cosas importantes una es el tema económico que obviamente no sabemos con cuánto contamos y lo segundo es la participación porque podemos soñar muchas cosas todos podemos querer un montón de ideas pero si no pagamos los gastos comunes no vamos a concretar ninguno de ellos así que son dos grandes obviamente cosas que hay que levantar para poder obviamente llevar a cabo cada una de las ideas se hablaba ahí en otra de las consultas en esta pregunta que hizo Guillermo que es obviamente el tema del pasto y es una pregunta parecida a la que hicieron delante de las áreas verdes es imposible tener obviamente un pasto lindo si no nos comprometemos obviamente entre todos a cuidarlo porque acá no basta con tener una persona que todos los días haga un repaso que pase revisando que vaya a lo mejor tapando hoyos o que estén cortando cada 15 20 días no sé una vez al mes o que lo rieguen si finalmente entre nosotros no nos comprometemos a cuidarlo tal vez existan a lo mejor algunos espacios que por estar más alejados obviamente no nos percatamos del estado en que están pero sin duda hay que preocuparnos obviamente de embellecerlos tal cual como si fueran cualquiera de los otros espacios que tenemos considerados pero insisto en que la única forma de poder nosotros hacer un levantamiento de las necesidades más importantes más urgentes y también obviamente saber cuáles son los recursos que tenemos que destinar es comenzar con nuestra primera asamblea volver a congregar a la comunidad a trabajar en conjunto las ideas y que entre todos podamos elegir cuáles son las que realmente vamos a poder solventar y cuáles son definitivamente las que van a tener que pasar a una segunda nómina porque no estamos en condiciones de asumir o sea podemos tener muchas propuestas obviamente muchas cosas que trabajar pero tenemos que ser también realistas porque hay también de la mano un tema de la morosidad la morosidad es un tema que hoy en día está cada día aumentando más nosotros podemos proponer muchas ideas para que cada vecino obviamente que adeuda su gasto común se pueda colocar al día ya sabemos que es un tema que tocamos la semana pasada que podemos tomar medidas medidas que obviamente la ley nos permite realizar mediante el administrador que es obviamente efectuar los cortes de luz y en eso yo estoy obviamente de acuerdo en que hay que hacerlo en algún momento y si es así la comunidad lo decide se hará o tal vez obviamente otorgar alternativas de pagos en cuotas pero la idea es que todos los vecinos obviamente se puedan poner el día con sus cuotas y así también propiciar que podamos ir haciendo otros proyectos obviamente de aquí en adelante yo creo que Daniela también quiere agregar una cosita a esta misma a esta misma respuesta bueno sí Katy bueno en cuanto a los proyectos que mencionaban de poder hacer la verdad es que nosotros quisiéramos hacer todos los proyectos pero como bien dice Katy aquí el el tema fundamental para poder ejecutar estos proyectos es hacer el cobro de los gastos comunes yo sé que como directiva anterior estuvimos al debe por un tema de pandemia que no se nos permitía hacer el corte y desde desde marzo abril ya se podía se podía por ley ya podemos ejecutarlo entonces cualquiera de las dos listas que podamos ser elegidas la verdad que ese es el primer punto a tomar para solventar estos proyectos de una y como decía Katy ir eligiendo cuáles son los que podemos solventar y cuáles no como se mencionó en un momento hay un proyecto de iluminación que que hay un hay un dinero sujeto a ese proyecto de iluminación pero que como todo ha sido ha sido ha ido subiendo la verdad que cada proyecto que podamos querer hacer va a ser bastante el costo tanto el costo de material como el costo de obra de mano la verdad es que nosotros quisiéramos tener un quincho cerrado con con baño porque la verdad es que no sacamos nada con cerrar un baño un quincho si no tenemos la necesidad básica de un baño en estos momentos ni siquiera nuestra sala de multiuso tiene si bien tiene una conexión de agua no tiene baño y la verdad es que muchos los que quieran ocupar ya sea para asado para una convivencia eso igual entorpece y de cierta manera desmotiva el uso de este quincho y quisiéramos poder hacerlo pero siempre y cuando tengamos la posibilidad de ir disminuyendo ese porcentaje de morosidad que tenemos ahí y que de este año si se puede ejecutar porque los papeles ya están con CGE y cualquiera de las dos listas puede para que la comunidad igual se quede tranquila ya con esto nosotros podemos hacer el corte de luz y poder tener en las arcas del condominio los dineros para poder solventar algunos proyectos que podamos ejecutar dentro de la medida que podamos ya eso más que nada Katy recalcarle a los vecinos cualquiera de las dos listas podemos hacer esa ejecución que es lo primordial perfecto perfecto gracias lista B voy a leer algunos comentarios y preguntas que hay pero los invito también ahora a la lista A y la lista B a que puedan dar sus comentarios finales sus palabras finales no necesariamente respondiendo a estas preguntas pero sí quizás haciendo alusión a ellas entonces voy a leer varios que hay por acá dando vueltas dicen para ambas listas falta que se realice un compromiso con medidas concretas a realizar hasta el momento no hay formalidad de sus compromisos si no se pagan los gastos comunes ¿cómo harán para que paguen las multas? falta una lista de medidas que podrían tomar ambas listas para los distintos temas que estamos planteando los adultos saben que son sus hijos que hacen algún tipo de daño ya que son siempre los niños y son siempre los mismos es por eso que estamos pidiendo que se tomen medidas de hace tiempo ¿qué pasa con las niñas que juegan sacando las tapitas del aire de los neumáticos? hay dos niñas que han sido captadas por las cámaras de seguridad ¿sabían que el administrador se subió el sueldo? lo ponen como pregunta ¿se podría mandar a remarcar los números de los estacionamientos? el tema de las motos que muchas se estacionan en cualquier lugar ¿hay en mente alguna propuesta de alguna caseta de seguridad en el sector de las torres OPE y Q? he apoyado todos los proyectos tengo mis gastos al día y aún así siento que no se ha hecho casi nada el condominio está descuidado y tampoco se ha multado y tomado decisiones colomorosos las últimas torres de verdad que han sido abandonadas es absurdo poner baños extra en quinchos cuando en conserjería pasa con rebalses del alcantarillado ¿no parece mejor solucionar eso más importante? en las torres F, G y H las personas tienen hasta caminos por las pisadas marcados en el pasto ¿es cierto? las niñas han hecho agujero con palas en césped ser más firme con el tema de los gastos comunes esos son diferentes comentarios preguntas que han llegado entonces invito ahora a que cada lista pueda dar también sus palabras finales quizás haciendo alusión a esos comentarios esas preguntas no es necesario que respondan una por una pero tomando en consideración lo que también los vecinos han manifestado y así poder ir cerrando entonces la idea es que ahora cada lista pueda cerrar un poco en torno también después de haber leído a los vecinos invito a la lista A la verdad que hay un mix de preguntas y yo creo que una vez lo comentamos con nuestro grupo que acá debió haber habido un cierre del comité antiguo y ahí y ahí hay varias cosas que debería responder responder el grupo o lo que queda del grupo en este caso Daniela porque esas son cosas que seguramente se informaron con el grupo delegado y en este caso seguramente estaba ella y ahí debería responder a lo mejor lo siento Daniela pero debería responder ella por el tema de lo que ha pasado con los niños las niñas que sacan el aire de la rueda de los vehículos en general lo que sí nosotros recalcamos y lo que queremos como grupo es integrar a toda la comunidad y hacerlos partícipes vecinos y vuelvo a lo mejor a algunos no les va a parecer lo que voy a volver a repetir pero es importante ver esto no sé si se ve que es la ley 21.442 que está renovada el 13 de abril del 2022 la pueden descargar y acá hay varios puntos vecinos que es importante que todos no enteremos y de acuerdo a esto nosotros todos vamos a poder avanzar en muchos puntos que todos queremos hacer seguridad que los que los papás también se hagan responsables de los actos de sus hijos de sus mascotas está todo acá así que es importante eso lo siento que lo repita pero de ahí nace todo todo yo creo que tenemos muy buenas intenciones pero si no tenemos apoyo no podemos hacer nada absolutamente nada lo que podemos hacer a lo mejor no va a ser lo que quieran los vecinos pero también necesitamos el apoyo eso es súper importante tenemos súper claro que hay muchos gastos comunes que no se han cancelado y eso tiene que de alguna forma tratar de regularizar pero es un trabajo en conjunto si nosotros acá en la torre no comentamos no nos comunicamos que esas cosas son importantes para que podamos avanzar en alguno de los proyectos aunque sea mínimo necesitamos dinero lamentablemente nadie y ahora los costos que han subido mucho nadie hace trabajo gratuito excepto algunos acá de mis vecinos que la verdad tengo que decirles gracias porque siempre están apoyando y así por amistad o por por recintad se podría decir así que eso es lo que yo les podría decir y es importante lamentablemente ya hay muchas cosas que ahí no podemos hacernos responsables porque recién estamos en el en la elección bueno para cerrar igual quisiera hacer un comentario más que nada quería invitarlos a votar el día miércoles se hace la votación por la plataforma de Comunidad Feliz espero que el administrador digamos nos colabore en ese sentido y pueda difundir la votación para que participe el máximo de vecinos y es el momento de hacerlo porque si ustedes quieren mejoras o las personas que critican digamos en el momento de que ustedes se expresen votando porque esa es la forma correcta de digamos de dar su opinión porque si están contentos o descontentos o si nos dan a nosotros la posibilidad de formar el comité el comité tiene facultades cierto que muchas veces nosotros podemos a lo mejor tomar decisiones por ustedes pero quédense muy tranquilos que de parte de nosotros vamos a ser lo más participativo posible vamos a tomarle su parecer con encuestas cosas de ver como les decía en la reunión pasada las prioridades que tengan ustedes y también la disponibilidad de dinero que tenemos para hacer esa mejora porque lamentablemente hasta ahora no sabemos cuántos recursos tenemos porque no no tenemos acceso a eso entonces una vez que podamos tener acceso a eso si nosotros nos dan su confianza y votan por nosotros vamos a poder ver cuánto tenemos disponible para poder comenzar a trabajar y todo priorizarlo o sea cosas a corto mediano y largo plazo entonces no podemos por ejemplo hacer como le decía Luis trabajar ahora en el quincho siendo que a lo mejor hay otras prioridades mucho más rápidas por darle un ejemplo ayer yo me di una vuelta por el condominio y en la área verde y el lado de atrás hay un foco de nuestra torre que estaba colgando tengo hasta la foto entonces era netamente volver a sacar los tarugos ponerlos donde corresponden y ajustarlos entonces el foco estaba colgándolo se iba a romper eso es un gasto adicional y así un montón de cosas que se han ido deteriorando por falta de mantención entonces eso yo creo que es fundamental primero el condominio tratar de mejorar todas sus mantenciones que funcione bien y de ahí ir avanzando perdón y lo último lo último en alguna oportunidad antes de la pandemia nosotros propusimos unas comisiones y eso lo queremos retomar había una comisión de seguridad que algo funcionó pero esa es una forma de integrar a los vecinos una comisión de seguridad de entretenimiento no sé de deporte algo así pero pero ese ese es el yo creo que por ahí podemos integrar a más vecinos pero la idea es eso también y vuelvo a decir lo mismo el que necesite yo le puedo prestar acá la ley y la pueden fotocopiar para que se entere que participen que se hagan la participación importante hola vecinos buenas tardes igual quería dar mi opinión en este caso bueno yo creo que igual mencionar que de nosotros nació la necesidad de juntarnos acá los cuadros con Víctor Luis Damaris por el mismo tema que encontramos que igual estaba un poco un poco votado el tema del condomío sin desmerecer obviamente lo que ha hecho Daniela y los comités anteriores por lo mismo quisiera formar este corpite y creo que se haya creado otro comité para competir creo que es muy bueno y necesario para nuestra comunidad para que se sienta que igual a nosotros no importa que cada uno de nosotros podamos vivir en un lugar mejor partir diciendo que es muy importante ver el tema obviamente los recursos con los que contamos para eso nuestros recursos y nuestra principal son los gastos comunes ¿verdad? pero ahí tenemos que obviamente bueno el comité que asuma igual valiendo la gestión que se está realizando en la administración por parte a lo mejor del cobro de estos gastos comunes porque normalmente a nosotros todos los meses nos llega claro obviamente el gasto común correspondiente al mes pero no sé si quizás se está gestionando el cobro de esos gastos comunes si llega alguna visa a las personas que están atrasadas entonces la gestión de cobranza es muy importante en ese sentido y obviamente atacando igual el tema de los recursos y en paralelo ir tomando las necesidades de toda nuestra comunidad igual y obviamente principalmente el compromiso de cada uno y entender que vivimos en comunidad y tener bastante tolerancia yo creo ¿no es cierto? pero siempre respetando la ley que nos mencionaba Mariana antes porque igual no podemos hacer lo que nosotros queramos nosotros tenemos que regirlo de acuerdo a esa ley que está vigente y eso sería pues invitarlo obviamente a todos que participen y que puedan elegir de acuerdo a estas reuniones que hemos tenido ahora sí buenas noches gracias agradecemos a la lista A por sus comentarios siguen llegando ahí algunos comentarios así que también los invito a que puedan a que puedan verlos ya a que las listas también puedan ir viéndolos así que invito a la lista B también para que pueda hacer sus comentarios en relación a estos últimos últimos comentarios últimas ideas que puedan surgir bueno la verdad es que son hartas preguntas y hartos comentarios los que mencionó Guillermo obviamente en la última instancia nos gustaría obviamente poder responder a cada uno de ellos pero ya hemos comentado harto obviamente sobre nuestras ideas nuestra obviamente modalidad de trabajo que queremos realizar y sin duda los invito como decía el hotelista a votar a votar ya sea por la lista A o por la lista B que ambos tenemos muy buenas propuestas y formas de plantear obviamente nuestro trabajo pero voy a partir obviamente por mencionar que nuestra idea principal es poder volver a tener obviamente un reglamento de copropiedad que está actualizado que esto obviamente acorde a la ley actual la ley actual a las muchas temáticas incluyendo la ley de mascotas incluyendo obviamente las exigencias al administrador y otros temas que son trascendentales la verdad es que salió el mes pasado y son hartas cosas nuevas donde nosotros todos podemos obviamente dar lectura y interiorizándonos de a poquito en saber cuáles son nuestros derechos y nuestros deberes donde también se incluye a los arrendatarios obviamente yo sé que muchas personas se sienten identificadas con esto porque de repente bueno mi mamá arrenda en el condominio iba al lado y ella se sintió bastante identificada con esto porque antes sentía que no tenía mucho derecho ni a voz ni voto si es que obviamente el propietario no le daba la autorización y ahora la verdad es que hay otros términos donde no es tan así como antes así que tenemos muchas posibilidades más de participar de poder hacer obviamente valer nuestros derechos y también llevar a cabo todos nuestros deberes como propietarios de un condominio hay otras temáticas que tocar yo sé que muchas personas preguntaron por el tema de la administración y nosotros como listo propusimos que una de nuestras ideas siempre y cuando la comunidad obviamente lo pida es llevar a cabo una administración interna sabemos que es un trabajo súper agotador muy intenso que no es fácil obviamente de sobrellevar pero creemos que tenemos las capacidades obviamente de poder sobrellevarlo no es fácil es bastante complejo pero yo creo que cuando uno tiene una mirada interna y una mirada obviamente del cariño como propietario tal vez podríamos obviamente hacerlo mucho mejor que teniendo una persona externa que tal vez no tiene el mismo precio obviamente que tenemos nosotros con las necesidades que tenemos dentro del condominio hay hartas cosas obviamente que ustedes destacan como vecinos hay muchas cosas obviamente que mejorar tenemos un documento que nos llega todos los meses donde ustedes pueden ver cada uno de los desgloses que se numeran los gastos comunes al final abajo si obviamente más de alguno lo ha leído están los fondos de reserva y ahí se ven todos los montos que están disponibles como condominio así que sabemos obviamente más o menos con cuánto es lo que se cuenta pero también sabemos por otro lado que no todo eso se puede gastar porque hay obviamente asuntos económicos que cubrir durante todo el año obviamente actual así que le doy la palabra ahora a Danila para que nos ayude obviamente con este cierre y antes de que la Dani hable por supuesto que yo estoy segura que las personas del comité de administración anterior una vez que tengamos obviamente nuestra primera asamblea ellas van a estar ahí obviamente para rendir todas las cuentas que sean necesarias y responder aquellas preguntas que son de índole obviamente del comité de administración anterior así que buenas noches vecinos dejo a la Dani para que termine por cerrar ya muchas gracias Katy bueno quería responder a lo que me había dicho Damaris me parece que era sobre el tema de las multas que no se cobraban la verdad es que las multas si se cobran lamentablemente tenemos una cantidad de perdón Dani perdón no yo no dije de las multas de que no se cobraban no yo dije que había varias preguntas de las que hicieron que lamentablemente la tendría que contestar no no mencioné nada nada no hay problema pero en base a lo que me preguntan muchos vecinos que tienen sus dudas la verdad como mencionaba las multas si se cobran pero hay hay vecinos que muy patudamente lo voy a decir así no pagan porque no quieren pagar han apelado un par de vecinos han apelado en no querer pagar la multa y la verdad es que cuando hay conocimiento y hay testigos y hay y hay base hay fotografías pueden haber videos muchas cosas no sé personalmente yo no no libero la multa en cuanto me preguntan preguntan algo del administrador de que se subía el sueldo el administrador llegó en una directiva en la cual tengo entendido de que estuvo sus primeros seis meses eran con un sueldo de 600 y los cuales después se aumentó después de esos seis meses tenía que aumentarse a 650 el cual retrasó un tiempo porque justo entramos en un tiempo de pandemia lo retrasó como alrededor de tres meses al sueldo que le correspondían que era 650 y en el finales del 2021 le correspondían el el valor neto que eran que son 700 mil pesos y eso se vino a subir ahora en marzo se vino a reajustar o sea no es que se haya subido el sueldo es un reajuste que estaba dentro de lo planteado con anterioridad y la directiva anterior no es algo que se subió porque se subió es algo que ya estaba hablado con la directiva antes de asumirlo ya para que quede un poquito más claro en cuanto a bueno lo demás son cosas que en cuanto a comunicación o detalle de lo que de lo que hace y no ha hecho la administración creo que Katy lo respondió hay un gasto común que sale en detalle el desglose de cada gasto que se hace en el condominio en el cual tanto María Paz hasta febrero se llevaba se ha llevado súper bien ahora último por temas de que no teníamos la tesorera lo he estado cancelando yo personalmente con son dos firmas las que se tienen que actualizar la cual estoy yo con el administrador y eso se paga con cheques no hay ningún peso que no se haya gastado sin justificación ya en todo caso cuando salga la lista A o lista B cualquiera que sea hay una auditoría que siempre se debe hacer a la cual yo estoy abierta que se haga y nada más que decir a los vecinos que por favor que participen si ellos quieren participar de esta tanto la auditoría de la votación y se partícipes de esto los invitamos a participar con todas las ganas vamos a estar siempre abiertos a escucharlos yo he escuchado a todos los vecinos me han parado afuera y los he escuchado sin ningún ningún problema ya lo mismo haríamos en esta nueva lista con lista B con Katy y Pati en la cual como estamos estamos abiertos a trabajar para el condominio los vamos a estar independiente que yo haya estado o no haya estado en la directiva anterior la verdad que es un trabajo que es bonito me gusta no no tengo por no tengo palabras de agradecimiento a algunas de los vecinos que de verdad han sido súper súper proactivos con la comunidad entre eso debo decir que hasta mi marido ha hecho cosas gratuitas gratuitas sin cobrar ni un peso tanto como apoyo para para mí para ustedes como comunidad hay vecinos que lo saben que hay vecinos que obviamente no lo han salido por temas de que no no es algo que ni yo ni mi esposo ni la directiva esté gritando a a a los cuatro vientos la verdad que tanto yo como todos los que estamos participando en estas listas eh lo hacemos por 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 vocación por amor a a trabajar en la comunidad en la cual vivimos en la cual estamos agradecidos de tener nuestro hogar y unos vecinos que que de verdad muchos de nuestros vecinos son muy muy eh muy empáticos con la comunidad eh y eso se agradece agradece infinitamente y los invitamos tanto a todos a participar de esta nueva elección muchas gracias agradecemos a la lista B también por por dar sus palabras finales comprendemos que Daniela como es la presidenta todavía tiene que dar ahí comillas explicaciones algunos comentarios que van llegando la idea de este encuentro era que las listas puedan presentar también su propuesta pudiésemos poder conversar un poquito y comentarles a los vecinos que las elecciones van a ser el día miércoles dieciocho de de mayo van a ser a través de la la plataforma comunidad feliz por lo tanto los delegados seguramente les vamos a avisar que ya está ese día ya está va a estar habilitada la plataforma para que puedan votar los horarios de votación ya que ahora se cierra solamente votan los propietarios o en este caso si los propietarios han dejado a sus arrendatarios con potestades para ingresar a comunidad feliz lo podrán hacer el voto es un solo voto por departamento y como se hace a través de comunidad feliz es por cada usuario así que en este caso no hay una repetición de votos es lo más transparente que podemos hacerlo así que va a ser a través de la plataforma ya eso muchas gracias a todos los que participaron conectados en la primera y en esta segunda sesión así que los dejamos invitados a que puedan participar en las elecciones de este año 2022 que estén muy bien chau 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 muchas gracias chau 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 Gracias.